vayamos con los ingredientes galletas maría 5 bolas de helado medio vaso de leche y finalmente cereal hola cómo están mi nombre es vicente cruz y soy uno de los socios de it hoy les vamos a hacer hacer una malteada es importante que unas horas antes de que hagan su malteada dejen que la leche se infusione con cereal esto permitirá que tenga un sabor mucho más especial lo que vamos a hacer es meter nuestros ingredientes en la licuadora en primer lugar galletas maría nuestro segundo ingrediente es el helado ahora va nuestra leche infusionada con cereal tapamos nuestra licuadora y ya tenemos nuestra malteada aquí gracias a toda la audiencia aquí en y esperamos vernos pronto y